¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Yo la verdad me estoy... estoy bien. Y pues, como podrán ver en la miniatura del video, se habrán dado cuenta, que pues tengo un invitado. Es primera vez... es primera... Primera vez una colaboración con un YouTuber, pues, oficial aquí de Acapulco. ¡Está guapo el vato! Y pues, él es... Luis Elizalde. ¡Vá a hacerlo, por favor! ¡Venga para acá! Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Luis, aquí en la primera colaboración con Luis. ¿Me tocaba yo? Sí. ¿Me tocaba yo? Pero sí, los dos somos conteños y vamos a hacer un reto el día de hoy. El reto de ¿Qué probabilidad hay? Trajimos varias cosas, un poquito asquerosas, un poquito asquerosas, ahorita se las vamos a enseñar, pero el reto de... ¿Cómo es el reto? ¿Cómo te dije que era? Pero el reto de... El reto de ¿Qué probabilidad hay? Ya se lo saben, es... Escogemos un castigo, algo como esto. Vamos a empezar, ¿verdad? Como todo juego, que se ve con regras, todo un piedra, papel o tijera, ¿no? A ver quién empieza. No, primero que nos sigan en todas nuestras redes sociales, suscríbanse a su canal, suscríbanse a mi canal, síganme en Instagram, en todos lados, como Luis Elizalde, el es Luis Alcaraz, yo Luis Elizalde, no, ahora sí, ya, 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 es tu canal, todo lo que quieras. Me falta mucha práctica, pero poco a poco, vamos a ver qué rayo, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar con un piedra, papel o tijera, a ver quién empieza este rollo. De verdad, ¿podemos decirlo serios en tu canal? Sí, está mal, ya sabe que mi banda es chido, cool, fresa. Está bien. Vamos a enseñarles los castigos. Cada uno trajo distintas cosas. Les voy a enseñar lo que yo traje. No, tú empiezas, tú empiezas, siento que lo tuyo está más light, él, no sé, pues yo vine con, la verdad yo vine con intención a matar, con intención a ganar. De hecho quedamos, digo, no, algo sencillo y cuando me enseñan la comida de gato, dije, no, pues. Salgo sencillo. ¿Qué pasó? Enséñales, enséñales lo tuyo. Bueno, yo como pues dije, no, pues, es nuevo, vamos a ver qué rollo, pues yo traje mayonesa, pa' que se eche una cucharadita, pa' que se aliviane, un huevito, es bueno para la salud, de hecho. Hay gente que come huevos cruzados. De hecho, por la mañana con una coquita, según es bueno, no sé, quién sabe, ¿no? Ahí checamos. Traje un ajo, un ajo, él trajo casi una cabeza, ya, un ajo, pero bueno, bueno. Y pues aquí, este, la famosa nor-suiza, ¿no? Ese se lo comen así, el nor-suiza, de hecho allá mi asistente que está allá, se come los nor-suizas así, está todo loco. No, pues yo no, nunca lo he hecho y pues siento que digo, no, pues está fuerte, está mal, ¿eh? ¿Tú ya lo has probado? Está bien, pues lo he probado así, pero morderlo. Oye, que te echa acá una mordita, pues otro rollo, ¿no? Y pues, concluimos con lo mío, ¿no? Vamos a ver qué rollo, ¿qué traje este? Yo el día de hoy, mi querido Luis, te traje tu festín, listo. Te traje Purina Félix, aquí, aquí dice que paté, pavo y menudencias, ahí se puede ver. El gato se ve feliz, ¿quién sabe? El gato se ve feliz. ¿Quién sabe? Sí, pues. Pero es paté de pavo. ¿Qué ver qué es el paté? Paté es como la pata, pero en inglés. Sí, chécale. Bueno, y menudencias, ¿quién sabe que sean menudencias, pero sabe que te va a gustar? Este es el primero. Algo más sencillito, porque no me quería ver así súper manchado. Traje rodajas de jalapeños rojos, toreados, o sea, los toreados se supone que son los que pican. Pimienta, algo sencillito. Condimento, aquí no hacemos el cinnamon challenge, nada de canela. Otro sobrecito de comida para gato, este ya es de atún, ya no estás manchado. A mí se me hace que dejase de sin comer a tu gato, porque la verdad sí. Sí. La verdad sí. Traje algo, pero yo sí traje así como que... Una cabeza entera, casi. Y algo sencillito también para seguir con el tema del pescado y la comida para gato, traje sardinas en aceite, o sea, había en sabor, había con salsa, había con chile, pero dije, no, naturales, ¿para qué? Para no ser tan manchado. ¿Estás listo? Pues, no, pero se tiene que hacer este rollo. Huevo, piedra, papel o tijera. Te diría dos de tres, pero no, ya te chingaste. El huevo, hay un huevo y no me lo quiero tragar yo, el huevo no me lo quiero tragar yo, así que el huevo va a ser el primer castigo, ¿va? Se ve fácil, pero neta yo no puedo pasarme ese huevo, neta no puedo, pero bueno. ¿Qué otro huevo te puedes pasar? No, ¿qué pasó? Es una falta de respeto. Una. No, ¿qué probabilidad hay de que te comas el huevo? ¿Qué probabilidad hay de que te comas el huevo? Eso, eso. Eso. Una, dos, tres, dos. Uno. Pues, de verdad. Tengo miedo. Vamos a ver, ¿qué rollo, eh? ¿Qué probabilidad? No te pases de rearte. ¿Qué probabilidad hay de que te chingues, ¿va? Este, una cucharada de mayonesa, pero así que te la trajes, ¿va? Tú sabes qué rollo. ¿Qué probabilidad hay? Una, dos, tres, dos. ¡Ay, mi hermano! En sí, pues es sana, ¿no? Tampoco es la gran cosa. Mira, mi padre. Daré el labiosito, pero... Pues disfrutan, ¿no? ¿Me la tengo que traer? Pues claro, hijo. Que se vea que hay extracto, ¿va? Papá, entro. ¿Qué? No, 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 eh. ¿Qué? Tráigatela. Tráigatela, no te la tienes que tragar, hermano. Traga. ¿Van pa' ahí, entro? No hay fiesta. ¡Ah, no! Voy a quitar de la boca. ¡Ay, no! Es su turno, hijo. Vamos a ver qué rollo. Ya va, listo. ¿Qué probabilidad hay que te comas una cucharada de Pate Félix? Una, dos, tres, uno. ¡Tres! Me está empezando a gustar, hermano. Pues bueno, vamos a ver qué le ponemos. ¿Qué probabilidad hay? Perdón. Perdón. ¿Qué probabilidad hay? El me lo hizo aplicar. No te pases. De que te chingues este huevo. No te pases. No, no se vale pues tirarlo, ¿ah? Que se lo chingue. Que vea que hay extracto. ¿Qué es el extracto, oye? Extracto es como el jugo, ¿no? El sabor, la vedoyecta. La vedoyecta. Te voy a tragar esa comida para el gato, perro. Este está obsesionado. ¿Quieres verlo en qué? ¿Qué probabilidad hay de que te comas la pinche comida para el gato? ¿Qué probabilidad hay de que te comas la comida para el gato? Venga, venga, échalo, échalo, échalo. Una, dos, tres, dos. No sabe tan más, sale como a pollito, qué sé yo. Huele. Huele como a atún, la neta. O sea, hay que decirme lo chico, yo pienso que sí. Parece como frijol. Alancada. Huele, va como frijol. Ay, así huele. Ya, no, ahora sí no huele muy bien. Sí se vea, eh. Sí. Uy, hasta gelatina tiene. No, 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 esa madre se vea. Una, dos, tres. No, huele, me voy a aumentar, aguanta. ¿Si te la comes? No. No. Lo importante es que esa no. Ah, güey, ¿sabes? Ah, qué es la madre. Si la mayonesa te deja el sabor en la boca. Producción, chicle, por favor. No, sí, güey. Está bien. Uy, güey, sí. Apesta. Bueno, es bien. Está bien, está bien, está bueno. Cabe aclarar que se pueden repetir los castigos, así que este ojete se puede vengar si quiere. Pero, pues, no va a poder. Uy, pero no, Dios mío. Ok, no hay pedo, no hay bronca, ¿no? Sí, continuamos. ¿Qué probabilidad hay? Bueno, pues, tú ya me hiciste algo para gato, pues, vamos. Que te chingues este ajo. Que lo muerda, así que vaya para adentro. Ok, pues, hijo. ¿Qué probabilidad hay que te chingues este ajo? Una, dos, tres, dos. Vamos a pasarnos de ojetes. No, ya no. Vamos a probar las sardinas. Bueno, pues. Estas sardinas en aceite, algo light. No, no, no es light esta. Pero tiene omega-3. Bueno para tu salud, mira, qué es esto. Calce y omega-3. No. Sí. Bueno. ¿Qué probabilidad hay de que te chingues una sardina completa? ¿Listo? Listo. Una, dos, tres, dos. ¡Huevo! ¿Qué probabilidad hay de que te chingues esta madre? Una, dos, tres, tres. ¡Huevo! 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 ¿Te gustó? ¡Huevo! ¡Huevo! No, no debí pensar en algo más. Bueno, está salado, pero... Está muy salado. ¡Huevo! ¡Huevo! No te lo chingas. ¡Huevo! No mames. Está bien salado. Era muy poquito. ¿Ya vi? Aquí hay justicia, mi padre. Pruébalo. Está bien salado, güey. O sea, al principio sabe a pollo. Está rico, pero después está bien salado. No mames. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comenta. pero bueno es atún aquí se tuvo un amigo ya de por sí me quiero quitar vamos con todos con todo qué probabilidad hay de que te comas una cucharada de whisky sabor a atún piletes de atún porque no es cualquiera una dos tres dos ahí está un poquito no bueno esa madre si alguien puede la vuela la vuela no más güey es así y esta madre si vuelve bien cabrón no 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 apestalo mami esta madre no es atún es que huele un putada chocquillo, huele un putada chocquillo a ver prendame sorprenda bueno si apesta bien bueno, ahí va aprovechito, ahí va, ahí va, no hay pedo me la rifo bro que aproveche oh huele no mames no mames no mames huele es pura, a ver sáblame no mames sáblame no mames esa es se toca que probabilidad hay de que igual tu te chingues una sardina venga pero que si te la chinga porque esto de por si es comestible ah? si pero para los que no saben y para los que si saben no me gusta el pescado mmm soy de los que le quito los camrones a la marucha asi de... asi que ya me chingue pero va pero bueno, bueno venga, venga para que se entretenga que probabilidad hay? uno, dos, tres, dos no no venga, venga no si, para aquella que no soy calabaza venga espérate, haz una pausa va allá eh venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga no se que venga que me cubra la sardina una dos una dos tres uno venga no, pero yo no se, ya hicimos, dije uno, tu dos, no a ver, que probabilidad hay de que tu te chingues una sardina no mami no, no Está bien pues, no hay pedo Aunque Hidra dijo, no, esto no se ve Para nada Se ve como, no sé Dígate tú como se ve Concentrado ¿Qué probabilidad hay de que te chingues de una sardina? Una, dos, tres ¡Tres! ¡No! ¡No! Me estoy dando una salvada No, no, eh Agárrala así, agárrala así De la colita, de la colita Agárrala así de la colita No, no, no Dale una mordidita Amigo Provecho, amigo Venga pues, una pequeña Una mordidita, ahí que se vea Que Nemo le mordió Nemo, venga Que la va a comer a Nemo Güey, literal Trip Ahí va pues, ahí va Lo siento por tu cuarto Porque se está apestando pescado Pero cañón Dale, dale ¿A qué sabe? No sabe tan mal Pero huele feo No, no sabe tan mal, eh Pues la gente se las come Yo la verdad no me las comería Y ya fue que te comiste las tripas ahí No sé qué sea No, no Me da un asco Estéticamente si se ve del carajo Pero sabe No, no Ah bueno No, no, no No, no, no No, no, no Pero bueno Ya te he cumplido La pesta lo sigo pescado La pesta La verdad, o sea El olorcito O sea, las latas están acá en la mesa Pero llega un olor Ah, puro Entre comida para gato Entre sardinas Entre No, aquí huele Espero que no me dé un chorro Porque Huele a orgía En pinche calor Así mamalón Así de que huele a pescado Geriondo Pero Pulero Ok Ya que pues nos dio acá su definición De cómo huele aquí Pues bueno ¿Qué probabilidad hay De que si te chingues ese huevo? No tengo la curiosidad Yo no me lo quiero chingar ¿Qué te chingues este huevo? Hijo Tiene que salir esta vez Ayúdame 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 Pela el huevo Pelas tú también Ok Vamos a ver si es cierto ¿Qué probabilidad hay de que te chingues ese huevo? Una Dos Tres Tres Verga Verga Dios mío ¿Qué está pasando? A ver Luis Alcaraz Venga ¿Qué probabilidad hay De que te chingues una cucharadita de pimienta? ¿Listo? Listo Una Dos Tres Dos Uno No No Ya tocaba Ya tocaba Espero que Vas Pues yo si voy a decir que te chingues este ajo Ya Mándame una Mándame una ¿Qué probabilidad hay? Te la vas a pelar Salme Te la vas a pelar Que te chingues ese ajo Te la vas a pelar ¿Listo? Te la vas a pelar Una Dos Tres Uno Dos Uno Ah no Eso Esto ya no va bien Ahí hay algo ¿Qué probabilidad hay de que te chingues una cucharadita de pimienta? Uno Dos Tres Dos Y eso que me anticipé Eso que me anticipé bueno Pero bueno Va Va A uno con toro ¿Qué probabilidad hay de que te chingues ese huevo? Uno Una Dos Tres Uno ¿Qué probabilidad hay de que te chingues el ajo? Una Dos Tres Dos Uno Uuuh Venga ¿Qué probabilidad hay de que tú te chingues esta pimienta? Una Dos Tres Tres Se nos cago Agua eh No se ve tan mal Huele picoso Sí Güey No Ves Fíjate que nunca habría visto ese pedo eh Es que se supone que los adobados son los dulces Se supone que algo toreado es algo que pica más Échale más Ahora sí Eso no es nada vi Ese chinguito ese Ese No chingatelo Trata de chingatelo Que se la chingue no ¿Qué? Sí Pasable Pica como lo chingado Sí Están ricos bro Bueno La primera cosa que pues se come No no es la primera que me como amigo pero en el reto sí Bueno aquí Me gusta que después sí pica ¿no? Y es chido ¿Qué probabilidad hay de que te comas una cucharada de pimienta? Una Dos Tres Uno ¿Qué probabilidad hay de que te comas ese huevo? Porque ya lo estoy viendo ¿Este huevo como chingas con el huevo? Es que quiero que te trajes Que te trajes ese huevo Suficiente huevo por un día amigos No hay mucha información Demasiada Una Dos Tres Tres Oh no No Te cagas Esto sí me agrada No La suerte empieza a cambiar No mames Güey está agrandote ¿Qué pedo? Eh pues Huevo alfa Ok Ok Chingatelo Va pañera Pero trata de Es saludable Saludable Te cuida Porque Te lo insestima Y así Si me lo puedo tragar Me lo trago ¿Dónde he escuchado eso? Sí Una Dos Tres No Ocho Diez No mames No 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 Mame Se me olvidaron las servilletas hijo Me trae recuerdos No otra vez no ¿Qué probabilidad hay? Este de porque se que huele colerísimo ¿Qué probabilidad hay de que te comas otra cucharadita de whiskas? Buena Espérate quiero eruptar Ay no Ay Ay Me apesta huevo la boca Amigo ¿Me sabes algo? No Jamás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué probabilidad hay? Una Dos Tres Tres De esa madre Una Dos Tres Uno Mierda Otra vez Esa mamá No 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 Así No Así No Eso es un chingo We Ahí está No Es una cucharada llena Eso es un No mames Un chingo Dijimos una cucharada llena Y lo vas a masticar como yo Mastiqué los chiles Mastiqué los chiles y saboreé el huevo Bueno En sentido figurado Ok Venga Venga Lo vas a saborear Y te va a gustar Ok Va Una Dos Tres Saborealo papá Saborealo Oh 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 Ay No es mal Es mal Traigo la boca bien asquerosa Pero la venganza es dulce Ya esa madre no Ya pasa Ya pasa Ya esa madre ya no We Está bien culera No me la como No wey Sabe en culera We ¿A qué te deja la boca? No Picaré con él ¿Qué probabilidad hay de que te chingues pues? Ese ajo Ese ajo No Estoy muy tierno Lo peor es que cuando eructe Porque está todo mi tome coca Cuando eructe Le vas a ver a pescado A comida para gato Y eso De hecho Una Dos Tres Dos Dos No Venga Tétaro Vale papi Va para entrar Entra acá Salud Un poco ¿No? Quiero muerder la mitad porque si no es necesario No chingatelo todo Yo la pinche cucharada No chingatelo todo ¿Qué te parece si lo hacemos más interesante? Que este sea el último pero que sea en este vasito de aquí donde echamos el huevo, la sardina y todo lo demás Vamos a echar un poquito de cada cosa y nos vamos a comer una cucharada No mames, se ve muy cabrón ¿Le entras o no le entras? Que sea el último Ya está pues, venga Agarra el vasito Vamos a preparar algo bien sabroso el día de hoy Vamos a tomar una cucharada De comida de gato Chile para sazonar Un poquito De sardina Ah, pimienta Y ya está Ah, no, falta el whisky Falta el whisky, es tu comida favorita hasta ahorita Ahora sí No, no No mames No wey, se ve bien cagado wey Espero que no me toque, que no me toque Pues así está la cagada que, pues, a ver quién se chinga, ¿no? Wey, tengo miedo Wey, es que ¿qué pensaste? No sé ¿De dónde te salió eso? Pues ya está, pues, más que he decidido que pierda se va a tener que chingar esa madre O una cucharada ¿Vamos a hacer piedra, papel o tijera? Va ¿Dos de tres? No, una No ¿Dos de tres? Una hijo ¿Una? Sí, cierro ¿Seguro? Cierro A ver La última ronda se define con un piedra, papel o tijera, hijos ¡Uno solo! No, dos de tres Uno ¿Estás listo? Piedra, papel o tijera ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Te cagas, cabrón! ¡No! ¡Mira papi! Pobrecito, pero venga Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba Ya como que No te pases de virga ¿Vieron como él mismo hizo su cagadero? Pues bueno Bueno, papi Uy, no Uy, no, no Te cagas con eso Que sean dos de tres No, no, ya, ya, ya ¿Me rió? Venga, hay que aceptarlo Me la voy a chingar Pero hacemos otro Yo estoy dispuesto a chingarme otra cucharada Si hacemos otro piedra, papel o tijera Ya está, pues Nada, pa' que lo ato acá Vale ¿Quién es eso? Una Dos Tres Oh, mamá ¿Qué es eso? Uy, güey, qué... Uy Uy, no Uy, güey Uy, eso Bueno, se me quito de la boca Ahí te la coja, ahí te la coja ¿Qué? ¿Si sabe muy cabrón? Uy, los chiles le dan buen sabor Sí, pero no chingues la comida Uy, no va a dormir He traído sardina atorada en los dientes A ver, échame airecito No, hijo, eh Trae otro calibre Otro calibre Pero bueno, bueno Te vas a chingar Vierro, vamos bien Piedra Una, dos, tres Piedra, papel o tijera No, verga Bueno, ya ver, como pues... No, güey Los chiles le dan buen sabor Están chingones estos chiles, eh Se ve así como vasca Algo que sacaron ya masticado Güey, me apestó los cinco Ay, chingale No Hazlo por tu canal y por tus suscriptores Chingale, chingale, chingale Bueno, muchas gracias que ya hemos llegado a los cuatro minutos Va Una, dos, tres Pero mastícalo Pues saborealo, papá Saborealo Mastícalo así como yo Es chistoso porque sea que sabe Y sabe es popularísimo Ojo David Vengo jardines de la lengua Ojo Trágaatelo, trágaatelo, trágaatelo Ojo Trágaatelo, trágaatelo, trágaatelo Trágaatelo, 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 trágaatelo No mames, güey Uy, güey, soy culero Güey, si queda así bien cabrón la boca Te queda saborel en la boca, güey Y pues bueno, amigos Espero que esta es madre que acabamos de hacer Les haya gustado Les dejaré por aquí las redes sociales Y me compara Espero que nuestro sufrimiento Les haya causado risa Y pues sí En mi canal Vamos a estar haciendo otro reto Algo un poquito más relajado Algo un poquito más divertido Que puede que yo me vengue Puede, puede ser No sé, no sé Vamos a ver No serías tan ojete Como para vengarte en mi canal Pero bueno En mi canal Aquí nuestro amigo Luis Me va a estar maquillando O sea Me va a estar maquillando O así bonito O como a él se le ocurra Él no sabe Obviamente Pero pues Vamos a ver Que sale por ahí Y pues sí Vayan a mi canal A ver el siguiente video Va Suscríbanse a mi canal Suscríbanse a su canal Que ya va a llegar a los cuántos Cuatro mil A los cuatro mil Suscriptores Así que suscríbanse Si no lo están Denle like a este video Y pues Hasta la próxima Espero que les haya gustado Como que pica, ¿no? Pica ¡Suscríbanse a mi canal!